Casa de Renta Tres cuartos, dos baños, dos garajes Piso de cerámica Lija de acres Muy bonita Llamar a Sergio Jaramillo 239-645-6017 Esta es la pieza principal Con el baño principal Con la bañera Tiene piso de baldosa Tiene lanay Cocina Comedor Dos alcobas Y el baño principal El baño auxiliar Y garaje Le llamar a Sergio Jaramillo Muchas gracias 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 Gracias.